Alto silbato Estupenda relación calidad precio Silbatos pequeños, muy ligeros pero a la vez muy potentes, para llevar a la montaña o para pedir auxilio cuando te sientes en peligro por alguna razón. Yo los llevo siempre colgando cuando viajo a zonas un poco complicadas algunas ciudades o países durillos, y ya me han sacado de apuros al menos en tres ocasiones, que me he sentido perseguida y a punto de ser atacada, porque los ladrones se desconciertan al ver que te pones a pitar, y toda la gente además te mira. Les puede parecer un poco bobo pero les aseguro que es súper práctico para eso. Silbato para perros ACME número 210 Señal clara Con este silbato para perro, su perro recibirá señales y órdenes claras. Los ruidos de fondo incluso alto. Por ejemplo, al pasar por autopistas, obras, el silbato los ahoga. La comunicación clara entre usted y su perro será mucho más fácil. Tono similar Este silbato tiene una frecuencia estandarizada, por lo que no importa quién utiliza el silbato, por ejemplo pareja, hijo, siempre se puede oír el mismo sonido. También es independiente de su estado de ánimo. Incluso si perdiera su silbato, puede volver a pedir el silbato con el tono exacto, como antes sin que su perro tenga que acostumbrarse a un nuevo sonido. Colores de moda El silbato para perro ACME viene en muchos colores hermosos diferentes. Sin duda hay un color adecuado para cada atuendo y ocasión. Así es como toda la familia puede utilizarlo con diversos colores, y aún así cada silbato suena el 100% igual. Un GEC silbato para perro Frecuencia ajustable Puede girar la tuerca ajustable del silbato para encontrar, y bloquear una frecuencia de tono adecuada para su cachorro desde los rangos de frecuencias, que pueden entrenar fácilmente a su perro con comandos ilimitados. Silbato silencioso Entrene su cachorro con el silbato ultrasonico, que es relativamente silencioso para los oídos de los humanos, mientras que los perros pueden escucharlo hasta 25 metros de distancia, sin necesidad de gritar en voz alta para llamar su atención. El efecto deseado será mejor en perros de aproximadamente 3.7 meses. Entrenamiento efectivo Entrene su cachorro con diferentes comandos, y haga que su mascota siga sus instrucciones, como recordar, sentarse, venir, detenerse, controlar el ladrido, quedarse, y entrenamiento de defecación. Cordones antipérdida Tres cordones de cierre de seguridad premium gratuitos para bonificación. Silbato para perros con cordón 2 PCS Mi perro acude a la llamada del silbato porque ha aprendido a identificar el sonido con el mensaje. La orden es posible que no funcione si previamente no se le ha instruido al animal. Cabe decir que no se debe abusar de la llamada instrumental. En mi caso, solo le doy dos toques cuando ha superado el límite de espacio. Juego que considero seguro para mi perro, o cuando no atiende a mi llamada verbal. Considero importante saber un poco de conducta canina para sacar el máximo rendimiento del silbato. Weich Sung Silbato para perros Practico uso y funciona si vas insistiendo. Y si dueño está por allí, hace un leve ruido, que también lo molesta. Que como se dice siempre es la mala educación del dueño no del perro. El por qué no para huyar, si el dueño no se lo ha enseñado. ¡Gracias!